Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Geni13 Game Room, soy Rinoa y vamos a continuar con nuestra aventura en Pokémon Mundo Mega Misterioso Así que aquí nos dicen a la mañana siguiente, si pues la mañana es, vamos a ver Mira, después de la bronca que nos he hecho, será mejor ir al colegio sobrados de tiempo Jo, pero yo creo llegar tarde, lo suyo sería llevarte a ver a los profes para hacer las presentaciones de rigor Hoy te acompañaré, pero a partir de mañana tendrás que ir tú solito al cole Nada de lagrimita, ni nada, ni mamá no quiere ir al cole, llégame en casa No, hay que ir al cole, pues venga, andando Vamos al colegio, capítulo 3, en la colina del gran árbol Vamos a ir a ver al árbol de Q, mira un Farfetch'd, de ese si me acuerdo el nombre Porque de la primera generación y de la primera generación me lo sabía casi todos, creo Bueno, me lo voy a aprender todos, pero se me han ido olvidando algunos, seguro Vamos a ver, ¿eso es el colegio? Y ese es el tema, director y subdirector A ver, el director es un pan-saje, pan-sear, pan... No sé, es que no me acuerdo cuál es el, pan-poo, creo que era el pan-poo Y el otro es el... siempre me recuerda a los directores de pasillo, a los guardianes de pasillo de los colegios americanos Con la bandana esa, el chaleco amarillo Ese es el tema, director y subdirector Ahora os toca a vosotros hacer de él un pokémon hecho y derecho Ok, soy una pokémon No te quedes ahí pasmado, hombre, tampoco te vas a enviar por una reverencia de nada Hola Ho, 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 ho Así mi power es... Pues o sea, es la evolución, vale ¿Qué criatura tan adorable? Y con qué buena predisposición, sí Y me puedes ganar con un pistola agua ¿Qué será un placer para nosotros hacerte un hueco en nuestro colegio? Estupendo, pues nada, yo me largo Ala, adiós Ya me desecho del fenequín Ala, ya estoy libre Un favor te voy a pedir Nada de travesuras, ni hacer el cafre en el colegio Ya tenemos alguna calamidad Y se llama Pikachu, seguro No voy a permitir que se arruine el prestigio de esta noble institución Bueno, bueno, subdirector Watchdog No nos pongamos en esa tesitura Yo creo que son un poco como Skinner y el intendente Charmere O como quieran que sea a mí ¿Acaso hay algún niño revoltoso en esta escuela? No, niño no Niña seguro Ya no creo que lo hay Una, para ser exactos Y es amarilla como flotes rojos Y me trae por la calle de la amargura Ya sabe a quien me refiero, director Subdirector No es de recibo hablar de ese modo sobre nuestros alumnos Buenos días, profesor Buenos días, jovencito Buenos días, profesor Buenos días, tenga usted Dirling Buenas, profe Oiga, una pregunta ¿Por qué anda siempre por ahí con un puerro en la mano? Para hacer el podcast Pero bueno, me hago una preguntita Pues porque más vale puerro en mano Que de todas formas no es ningún puerro Es sino un tallo En fin, basta ya de tanta chachara No me dé el día y asentarse que es infinitivo Bueno, parece que ya han llegado los alumnos Pues sin más dilación Te voy a presentar a tus compañeros de clase Vale, a ver quiénes son mis compañeros Bueno, ya estaban Dirling A ver, a ver Es un Spur O el Selmet este Vale, vale Buenos días a todos Hoy tenemos una cara nueva en el colegio Permitidme que os presente a vuestro nuevo compañero Ese no es Ese Pokémon de ayer Vaya, pues lo he visto No es una cara tan nueva Pues bien, vuestro nuevo amigo se llama Rinoa Se acaba de mudar aquí Y vive con Nuzlef Espero que hagáis buenas migas Ya la está liando Pikachu Que llego tarde Ya me ha dado un tortazo Que dejé de darme tortazo Ahí Él aquí La luna revoltosa por antonomasía ¿Será, Cafré? Me ha hecho daño Uy, 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 perdón ¿Estás bien? Ah, pero si tú eres El Pokémon rarito de ayer Todo me da vueltas Y vueltas Y vueltas No sé si seré capaz de... Me he quedado... Es que he pasado Me ha dejado ciega Yo ni me ha dejado ciega ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ay, eso es un audino Oh, has vuelto en ti ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería Perdiste conocimiento, ¿sabes? Pues que normal Te llega un Pikachu Y te hace un golpe de cabeza O un cola férrea O una cosa de esas Y te deja atontado ¿No te acuerdas? Yo ni tú tuvisteis un encontronazo En el sentido más literal Pero por suerte Se ha quedado todo En un buen susto Perfecto Uy, qué manera las mías A todo esto Yo me llamo Audino Soy la médica del pueblo Pero en el colegio Enseño ciencias naturales Encantada Están todos en clase ahora Si ya te sientes bien Sería conveniente Que fueras a clase Vale, pues vamos a ir a clase Porque... Si le hablo ¿Qué le me dice? Hola Ahora mismo todos están en clase Si te sientes mejor ¿Por qué no te unes a ellos? Vale, pues me voy Me voy, me voy, me voy A ver, ¿dónde me toca? ¿Me toca al lado del Spur? Sí O al lado de Pikachu Bien, como estaba diciendo Panchan, ¿qué le veo? El Graveler ha quejado de insomnio Decidió contar Marip Para conciliar el sueño ¿Los Graveler tienen insomnio? Guau Una Marip Dos Marip Tres Marip Cuatro Marip No me extraña que se que te queden Cinco Marip Seis Marip Que se te soban todos, tío Farfet De verdad, es que no me extraña Oh, es Rinoa Ese sí que se queda sobado Sin problema Olinena que me ha mandado un golpe Por fin te has despertado, Rinoa ¿Estás bien? Perdona por chocar contigo Antes de esa forma Pero bueno Me están tomando por el pito del sereno Jóvenes Estamos en plena clase No se les ha perdido nada por ahí Déjense de Monserga Si vuelvan a sus pupitres Oh, vaya profesor más Perdón Jolines Estábamos dando Encima Tú tenías que preocuparte Y decir ¿Qué tal estás? ¿Qué, Rinoa? Se encuentre mejor No me llame de usted Que soy un niño pequeñito Magnífico Pues tome asiento Mozal, vete Ahí mismo Al lado de Johnny Ya sabía yo Que me iba a tocar Jejejeje La vamos a liar Ni he, ni jo, ni ju Mire usted Hacia el estrado Como está mandado Oh, sí señor Bien Pues voy a retomar la lectura Que entre pitos y flautas No acabamos nunca A ver Que me centre Sí, juraría Que me había quedado por aquí Siete Marip Ocho Marip Joder, que nos vas a dormir a todos Nueve Marip Diez Marip Después durante el recreo Menos mal Hemos dejado de contar Marips Gracias por lo de ayer Te lo debemos a ti, Rinoa Nos sacaste las castañas del fuego Que guay Ala, me pica la curiosidad ¿Qué hiciste exactamente, Rinoa? Acabas de llegar Y ya eres de lo más popular Estamos todos happy Te le están contando Toda la historia Y es una de ¿En serio? Ala Popular Será entrepopulazo Ese de memos Estás ahí iracible Oye, pancha Tengo una idea genial Ya la van a liar ¿Cuál es el met? Pues verás No me gustan los secretitos Al terminar la clase ¿Y qué he aprendido? Es una de Si te hace un ataque de agua Huye Hasta mañana, profesor Hasta mañana Chao, profesor Vaya con cuidado Desde camino a casa Jovencitos Hombre, se supone Que está el pueblo al lado ¿No? Oye, Rinoa ¿Qué te parece si volvemos juntos? Bueno, pues vale Chachi Total, no me ibas a dejar Perdona por no haber acabado ayer esa especie de visita guiada por la plaza Ya ves, de repente surgió un ligero imprevisto O más bien varios Y por todos lados Pero hoy sí Prometido ¿Qué te parece si te muestro ahora la plaza como tiene que ser? Pues vale Pues venga ¿Cómo? Que ya has dado una vuelta por ahí Sí Oh, qué lástima Ah, ya sí En ese caso ¿Qué me dices si vamos a otro lugar? Conozco uno que mola un montón ¿Cuál? Un lugar que mola un montón Me da miedo Me da miedo Sí Es un sitio donde uno se siente de maravilla Vamos ahora Venga, ¿te apuntas? ¿Quieres ir a ese lugar que mola un montón? Pues sí Porque si no ya me contarás tú cómo lo hacer ¿De veras? ¿Seguro que quieres venir conmigo? No, 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 no quiero Chachi, hijo Me has hecho súper feliz Venga, vamos a ir ahora mismito Por aquí, rápido Venga Quietos, paraos Adiós Chao Hasta nunca ¿Eh? ¿Qué parte de quietos parados no habéis entendido? ¿Eh? ¿Qué pasa? Estábamos yendo a cierto sitio Tú, además de quieta, calladita Es con Rinoa con quien queremos hablar Al loro, Rinoa Ayer lo hiciste de faula en el bosque pavor ¿Qué? ¿Rinoa fue al bosque pavor ayer? Estoy hablando contigo ¿Acaso al conloque? Que corre el aire En fin, Rinoa Espero que no vayas de guay ahora Solo por haber salido airoso del bosque pavor Sí, no te pongas gallito En este mundo hay lugares que dan mucho más canguelo que ese Sí, ese era para principiantes Tenemos a Bart y a mi Jao, ¿no? Ah, sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Será? Ay, claro Que eres una friki del Gip ¿Del Gip? ¿Qué es el Gip? Y más pesada que una mil tanques en brazos Bueno, a lo nuestro Si logro superar ese territorio Me rendiré a la evidencia ¿Qué me dices? ¿Tienes lo que hay que tener? Pues sí Sí, vamos, vamos Pero ¿Quién te ha dado ver en este entierro, Pazwata? No A ver, vamos a ver Igual que contáis Marips Teníais que haber dicho ¿Quién te ha dado Lidwigs en este entierro? Hay que hacer los chistes Bien Si vas a hacer chistes de Pokémon todo el rato Hazlos bien ¿Qué? ¿Para uno que tenéis? Y esta está super happy ¿Quieres guardar la partida y continuar? Pues sí, claro Vale ¿Deseas guardar de todo modo? Sí Sí, sí, sí Vale, partida guardada Perfecto Ay, eso es como se llamaban Escabeliers, ¿no? O como es O Drillbull O no sé Esta no es ¿No es la mina de los Drillbull? ¿Ves? Bueno, estaba cerquita La segunda Sí Es la mina donde trabajan los Drillbull Y además es un territorio misterioso Si os adentráis Llegará un momento En el que el camino se bifurcará Ajá Tenemos que ir a un sitio A uno o a otro Por el túnel de la derecha Solo se llega a otra parte de la mina Nada especial Pero en el túnel de la izquierda La entrada está prohibida Ja, ja, ja Tenéis que meteros por el túnel de la izquierda Y traer alguna piedra roja ¿Cómo sabéis que las piedras de la mina Esas y está prohibida Son rojas? Buf, menudo lío No me he enterado de nada Pero vale Hay que traer una piedra roja Y listo ¿No? Eso es Si lo conseguís Reconoceremos que Rinoa Tiene lo que hay que tener Y Pikachu da igual No es por echarme flores Pero aquí el mendazo Pero el territorio Este en un suspiro ¿De verdad? Jú, qué fuerte Sí, me lo pasé con la gorra Jeje, menudo farol Me he enmarcado Y cuando lleguen al fondo Jujujú Me parto solo de pensarlo A propósito Porque está prohibida la entrada Pregunta inteligente ¿Eh? ¿Quieres saberlo? Ah, pues no Bien pensado Mejor no nos lo digáis Ya te lo descubriremos Rinoa Y yo con nuestros propios ojos Sí, sí Ya te digo Fiu Pues eso Rinoa Vamos allá Pero Y dale ¿Desde cuándo hemos dicho Que tú formaras parte de la expedición? Oye, Panshan Escucha una cosilla Vamos, que si nos libramos de Pikachu Pues mejor ¿Eh? ¿Qué quieres? Es una oportunidad de oro Siempre decimos que Johnny es una plasta Ajá ¿Con qué ese sería el plan? Vale, vale Podéis ir los dos Lo habéis pillado, ¿no? Tenéis que traer una piedra roja Os trae Lo vamos a librar de ellos Justo cuando íbamos a ir a ese sitio tan guay En fin, lo dejamos para luego Venga, vamos a la mina Está, está Es que Dios mío ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pero ¿A dónde vais? Ahí dentro Es de verdad Tú eres esa pequeña revoltosa de la villa Ay, 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 ay Y esto es una mina Esas criaturillas como vosotros no pueden entrar aquí Ah, jo, perdón Venga, Rinoa A ver si encontramos una forma de despistar a estos y colarnos en la mina Venga, despistarlos Ay, 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 ay Y lo dice Tampancho delante de nuestros narices Vaya forma de despistar Esto no se puede permitir Ay, 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 ay No te preocupes Seremos tan discretos que los dribbles no se van a enterar ¿Eh? Pero bueno, no hace falta entrar ahora mismo Quizás no estés preparado del todo aún Si vas en esa dirección llegarás a la plaza Allí podrás comprar objetos y cosas por el estilo si lo necesitas ¿O prefieres entrar ya mismito en la mina, Rinoa? ¿Quieres entrar en la mina inmediatamente? Sí Yo no me preparo Yo me voy a morir Pero da igual Muy bien, pues vamos allá No irán a... Ay, 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 ay ¿Acaso se proponen entrar en la mina? Ay, 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 ay Entonces habrá que impedirles el paso ¿Eh? Eh, Dribu Sí, los tres, mirad De repente han brotado allí como de la nada Una hilera de manzanos con una pinta... Y seguro que miran Eso que acaba de decir Debes de querer tomarnos el pelo para darnos espinazo Digo yo A ver si nos quieren gatusar con la vieja artimaña de la gula Ay, 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 ay Es solo la palabra de una chiquilla Pero bueno, pues mira Tampoco se pierde nada De verdad Ahora Rinoa es nuestra oportunidad A ver chicos ¿Qué? Habrá que pararlo de algún modo Ay, 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 ay Yo me encargo Ay, 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 ay Esto... Es que... Deten... Ah ¿Y ahora qué hacemos? Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Por qué los dribbles? Ay, 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 ay Todo el rato Mina dribble Planta uno ¿Cuántas plantas tendrá esto? A ver Consejos para salir de la aventura Puedes cambiar los movimientos Que usan tus compañeros de equipo Accediendo al menú de opciones Seleccionando movimientos Aceptar Vale Vale, pues vamos a ver Vamos a ver Movimientos 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 Aquí estamos Vamos a ver Qué ataques tiene Pikachu 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 Vale Vale Sorpresa Volavoltio Hierbalazo Y gruñido Alí de eso Vale Solamente puedo usar Esto, ¿no? Pues yo quiero que use Volavoltio A ver Este Eh Intercambiar, ¿no? Por Este, ¿no? No Pero yo no quiero A ver Intercambiar Ahí estamos Pero yo quiero cambiar esto A ver Detalles No puedo O sea Solamente puedo usar gruñido A ver A ver Vamos a ver Detalles Eh Yo quiero cambiar eso Lo de la X ¿Cómo? ¿Por qué no puedo usar lo de la X? Bueno, pues nada Que los use los que quiera Vamos a ver Yo puedo cambiar Intercambiar No, vale Ajá Vale Pues nada Pues ya está Pues no puedo Solamente podría usar gruñido Con Pikachu Vamos a ver Dónde está el mapa Vamos a ir Para arriba Vamos a ir por aquí arriba Eh, ya estamos Ya estamos Vale A ver A ver Si sufres quemaduras Vale A ver A ver Quiero Quiero que te gires Que no quiero moverme Lo que quería es girarme No puedo girarme Sin moverme A ver Vamos a ver Cómo era esto Psicorrayo Arañazo Látigo Pues vamos a usar arañazo Vale Vamos ¿Qué le has hecho? Lasos Si estás en la oliente Te dormirás a poco tiempo Si hay enemigos cerca Puede resultar muy peligroso Vale A ver Venga Vamos a usar psicorrayos Muérete Muérete Bien, bien Vamos a usar esto Cuando No quiero dormirme Que estaba ahí la placa Esa Pero ¿Por qué te mueves Para el otro lado? Vamos a ver A ver Quiero 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 Que se acerque Este bicho aquí Vale Vamos a ver Quiero Vale A ver Pikachu Ahí está Eh ¿Por qué no No se puede Ojo Pues nada Me voy para arriba Venga Pikachu A ver Ya estás aquí Vale Vale Pero deja de quemarte Pikachu Deja de quemarte ¿Dónde tenemos que ir? Para aquí Para la izquierda Eh Una moneda Una moneda Monedica Monedica A ver Por aquí Por aquí Por aquí A ver Algo nos viene por detrás Pero bueno A ver Por aquí Nada Queremos unas escaleras Está en las escaleras El bicho A ver Ah mira Ah Si mantengo pulsada la I Ah Vale 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 A ver Como era Vale A ver Quiero ahí Vale Ahí estamos Y asquas Este si me le cargo bien ¿No? Venga Venga Quiero matarle Muérete Eh Tú Que viene ahí una Una tortuga O sea Un camel Oye ¿Cuánta tiene? ¿Cuánta vida tiene el bicho? Este Vamos a un objeto Venga A ver ¿Dónde están los objetos? Objetos Tengo una Bayaranja Perfecto Comer Se la vamos a Se la voy a comer yo Ahí estamos Vale Vale Muy bien Ya está Ese matado Vamos a ir Por aquí Vale Vamos a usar psico rayos Yo creo que llega Vale Perfecto Y vamos a volver a usar psico rayos Eh Vale Pikachu Quitate del medio A ver Si pongo así Vale Me da a mi Así Porque si Venga Johnny se ha dado cuenta De que alguien del equipo Tiene muy pocos peces La madre que te trajo A ver Vamos a ver Quiero Que vale Que si Que si Eh En Johnny Venga Vale 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 A ver Venga psico rayos Te quiere morir Bicho asqueroso Vale Ya está Ya no hay ningún bicho más Vamos a coger la moneda Vale Y vamos a ver si hay una Esto que es Esto que es Elixir Vale Perfecto Y esto de aquí arriba Que es Ah es un pokemon Que está dormido Vale Vale Pues pasamos de la pantalla Perfecto Vamos a ver Venga Aquí hay una monedita Vale A ver Por donde tenemos que ir Para la derecha Ahí la ataco Vale Venga psico rayos Vale Perfecto Bien Bien Encima no me ataca Bien 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 Perfecto Lo hemos matado Muy bien Vale A ver Triple 79 De momento no me hace falta Eh Tu maldito A ver Asco A este No le he hecho nada Uy No vale A ver No se ha alcanzado Rojo Lola Por que no se han alcanzado Si le estaba pegando de frente Esto no es justo Venga va Seguimos avanzando Tu 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 Mina Drillbur Vamos a ver Que más hay Que más hay Por arriba Yo estoy ahí abajo Vale Vamos a ir por aquí Y el balazo Ahí vamos Ahí Venga A este le vamos a usar Otro tipo rayo de esos Muérete Muérete Bien 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 La verdad es que podían haber explicado En lugar de tantas cosas De corre o no se que Eh Como poder apuntar sin moverte Que eso lo he tenido que aprender Moviéndome yo sola Y eso no vale Porque así pasaba Que me movía Y no Y no había nada Venga va A ver A ver Vamos a ver Por aquí Y a este le vamos a hacer Un asquad Porque si Vale Un psicorrayo Perfecto Venga Pikachu Mátale Bien 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 Vale Vamos a ir Para arriba A ver por aquí arriba Que hay Que hay Que hay Vale Pues aquí arriba No hay nada más Vamos por aquí No 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 aquí no Quiero arriba Quiero arriba Aquí Venga Vamos por aquí Venga Corre A ver si están las escaleras por aquí Escaleras Queremos Queremos ver las escaleras Aquí están Perfecto Mira Mira Dribble Planta 4 Eh Un rápido Es un bonito Un alto A ver Tenía que hacer así ¿No? No Aquí Ahí Vale Eso para que se acerque Vale Vale Pues yo me acerco aquí Así Y le hago un psicorrayo Porque si Toma Venga Pikachu Mátale Pikachu Mátale Pikachu Mátale Ya está Ya está muerto Vale Vamos por aquí Venga ¿Dónde vas? Eh Vamos a usar esto Venga Ven para acá Pikachu Ven para acá Es ahí Ah Que es un Un graveler De eso Un golem Algo Eh Mejorado el movimiento De psicorrayo Genial Eh Ah Que ya no tengo Ya no tengo esto Pues vamos a usar al arañato Vale Perfecto Y ahora no puedo atacar a este Así que Que se venga Que se acerque Perfecto Vamos a usar ascuas A ver Venga Muérete Clim, clim O clim, clam Como quiera Que te llames Venga muérete Leñe Estás quemado Bien He subido de nivel Perfecto Dime que Que Me ataca montado en dos Vale Me defensa también Vale Pero dime que he aprendido Algún movimiento distinto Leñe Quiero aprender Un movimiento distinto Objeto A ver Aquí no hay escaleras No Aquí no están las escaleras A ver Por aquí A ver Tengo que comerme una manzanita De esas Objeto Manzanica Manzanica Ahí estamos Y la tripa de De Johnny ¿Dónde está? A ver ¿Dónde pone lo de la comida? Para subir de nivel Doscientos tres Y para subir de nivel Veinte Vale Pues me como esto O sea ¿Solamente tengo que comer yo? Vale Pues nada Pues solamente como yo A ver Por aquí no parece que estén las escaleras ¿No? No Por aquí no están Así que vamos a Vamos a buscar por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo A ver Que de grande es la mazmorra esta ¿No? Voy a dar tropecientas mil vueltas Y luego ya verás Va a estar en una En una que esté al lado A ver ¿Dónde están las escaleras? Escaleras Hola escaleras bonitas ¿Dónde estáis? Aquí Aquí están Aquí están Es el simbolito naranja Vale, vale Tengo que Tengo que Fickearme del Del simbolito naranja Bien, bien, bien Hemos llegado A lo de la bifurcación Claro que como el resto de la cueva No tiene bifurcaciones ¿Eh? Y esos dos No son de por aquí Ay, 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 ay Jajaja Hemos llegado bastante lejos Ajá Ah, Rinoa Mira Hola Drillburg El camino se bifurca ahí Ese túnel parece normal y corriente Pero ese de la izquierda Tiene alguna que otra barrera Para hasta acelerar el paso ¿Recuerdas lo que dijeron Panchan y Selmet, no? Que teníamos que meternos Por el túnel de la entrada prohibida Y traer alguna piedra roja Pues tal vez se refieran a esa entrada Vamos, Rinoa Perfecto Así por ahí Un momento Ay, 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 ay Esto no es ningún patio de recreo Chiquillos No podéis estar aquí Ay, ay, ay Y yo diría que os ponéis a avanzar Por este túnel de aquí Pero no se permite la entrada Seguir por ahí está prohibidísimo Ay, 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 ay Perfecto Este es el túnel de la entrada prohibida Muchas gracias Jeje, jeje No hay de qué ¿Eh? Un momento No estaréis pensando No seré mentir por ahí Ay, 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 ay Pues sí Un poco sí, ¿sabes? A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Objetos Ah, sacar Puedo sacar cosas Pero no tengo nada Vale, vale, vale Pues nada Como no tengo nada Pues yo me meto por aquí Así porque sí Pero si está prohibida la entrada ¿No serán capaces de...? Ay, ay, ay ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar ¿De verdad que vais a entrar? Ay, 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 ay Sí ¿Acaso no se puede? Bueno, es que tienes cierta fama en la vida Mala fama, ¿se entiende? Ay, ay, ay Por favor Te juro que no vamos a causar ninguna molestia ¿De verdad? Mírame a los ojos ¿Me voy a poner un cero? Uf, no sé yo Ay, ay, ay Eso es prácticamente un sí Vamos, Rino Eh, ¿pero qué? Tendría que haberme mantenido mi estrefe No, en el 13 Era Johnny Ay, ay, ay Mina Drill Bull Planta 5 Vale, vale, vale Vamos a ir Vamos a ir por aquí arriba Vale, tú Pikachu Vas bien Tú A recoger todas las cosas A ver Vamos a hacer que se acerque Ahí está Por aquí Quiero que se ponga Ahí Vale Vale, damos así Vale Y ahora sí podemos hacer 5 rayos Toma 5 rayos Ala, que me quema ¿Por qué me hace daño el fuego? Me debería curar Debería curarme el fuego Y no matarme Vale, vamos a ver A ver Este Vamos a hacerle también 5 rayos Así porque sí Vale, pues vamos a hacerle Arañazo Vale, arañazo Así porque sí Arañazo Pikachu, ¿quieres apegarle? Bien Yo ni he subido de nivel 6 Bien, bien, bien Y suben los puntitos aquí Que sí, que sí, que sí Que sí, que todo Que muy guay Muy guay todo A ver Vamos a ver por aquí Ala, aquí no hay nada Hay cosas de estas Eh Que nos viene un bicho A ver Vamos a ver Ahí Vale Yo le acerco Pues nada Vale, vale, vale A ver Vamos a ver Si lo pongo aquí Vale Vale, ya puedo hacerle El corrayo Perfecto Muy bien Venga, vamos Por aquí Eh, un bastón Un bastón Un bastón Y por aquí hay algo No, por aquí no hay nada Vamos por aquí arriba Vamos Eh, moneditas Y escaleras Perfecto ¿Quieres seguir avanzando? Sí Estoy pasando un poco de los objetos Porque si no me van a matar Por intentar coger objetos A ver ¿Quién que ha cogido una semilla bomba? Vale Me voy a meter por la de abajo Que quites Pikachu No, espera Que me confundí el botón A ver Una monedica Por aquí Y hay que pasar por aquí Vale Aquí no hay Aquí hay un bicho Vale Vale A ver Tú Ven para acá Acércate Perfecto Ahí estamos Venga Asquad Qué mal el culo Qué mal el culo Pikachu Aprende el trueno Rayo o algo Porque si no No mola nada Vamos Venga Ala Venga Ahí Dándome Ahí Que te mueras Bien Es que hemos cogido O sea Que esta es la clínica Es la que ha cogido La semilla bomba Esa Vale Vale Vamos a ir por abajo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo me voy dando todas vueltas A ver Por aquí Vale Quiero subir por aquí No hay simbolito Tengo que ir hacia la derecha Para abajo Para la derecha Venga A ver Qué tengo que hacer ahora Arañazo Venga Voy a hacerle el psicorrayo Este Perfecto Mórete Bien 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 A ver No vamos a ir por arriba A ver Vamos a ir por aquí arriba Que aquí hay otra zona Quiere bajar A ver Vale Este le vamos a hacer Ascuas Vale Qué se ha hecho Fortaleza Bueno Vamos a hacer el psicorrayo Venga Perfecto Vamos a hacerle al arañazo Bien 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 Y seguimos Vale Entonces tenemos que ir Según me marca el mapa Hacia abajo Porque por aquí No podemos ir a ningún lado Porque no hay No hay escaleras Por aquí Vamos a mirar Vale A ver Psicorrayo Perfecto Ahora venga Que viene el entropel Venga Psicorrayo Vale Eh Muy bien Así me gusta Trapits Muy Muy bien Venga Arañazo Vamos Venga Perfecto Vale Ahora tengo que girarme Perfecto Y ahora vamos a hacer arañazo ¿Por qué no puedo hacer arañazo con este? Venga Psicorrayo Psicorrayo si le hace daño Vale Y ahora vamos a hacerle arañazo Perfecto Y cogemos la monedita Que nos había robado otra vez el otro Pokémon A ver Tengo que Que curarme los stats estos Vale Y aquí tenemos la Las escaleras Minadril Planta 7 A ver Vamos a ver Tenemos salida arriba Abajo Y a la derecha Pues vamos a la derecha Vamos a la derecha Por aquí no hay nada Eh monedita Monedita Ay las escaleras están allí al fondo Bien 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 Vamos a ver esta bola Ralentosfera Muy bien Ahí estamos Seguimos avanzando Perfecto Y ya Por aquí está más oscuro Jejejeje Te rujan las tripas Rinoa Bueno Dentro de un rato tendré que comer Uy la verdad es que a mi no me suena así la tripa cuando tengo hambre En efecto Porque no tiene nada que ver con ninguna tripa Guau Un estómago parlante Menuda artista estas he hecho Rinoa No sabía que eras ventriloquo Pero que ventriloquo Ni que ese Es mi rugido Mi temible rugido Si así me será mi Baa Jejejeje Ostras Uaa Mi nombre es Gavite Y este lugar me pertenece Y vosotros no sois más que un par de mocosos Pero por muy jóvenes que seáis No pienso mostrar ni el más mínimo ápice de piedad Habéis venido a robar mi tesoro como todos los demás ¿Qué? ¿Robar? De ninguna manera ¿Ah sí? Entonces ¿Por qué habéis venido? ¿Esto qué eran? Ah sí Las piedras rojas Hemos venido a por unas piedras rojas A ver donde hay piedras rojas Piedras rojas Dinos ¿Hay alguna piedra roja por ahí? Una piedra roja ¿Dices? Las piedras rojas son mi tesoro Son unas piedras muy valiosas para mi Unas piedras preciosas ¿Qué? Ya sabía yo Habéis venido aquí Para robarme las niñatas Noo Noo A mi Dreamwood Toma ya Es hora de cumplir vuestra promesa De aniquilar a los ladrones Que os hacen venir Ay, 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 ay Esto de luchar y tal Bueno Es que no es que sea nuestro fuerte Nos sentimos Ay, 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 ay Adiós Bueno, da igual La cuestión es que yo no pienso permitir Que cualquier fisgón Venga aquí a robar mi tesoro Mi tesoro Got it Aunque seáis de los niños ¡En guardia! Vamos a empezar ahí Con el super megaboss este Vamos a ver A ver Aquí no puedo pegarle Pues claro Que se acerque Vale Bien, bien, bien Ahora le hacemos a Asquas Que no le va a hacer una mierda Vale A ver ¡Hala, venga! Pues yo como que me tiro, ¿no? A ver Que por si acaso Vale Venga, vamos a hacerle otra vez a Asquas Perfecto ¡Eh, le hemos quemado! Genial, genial, genial Vale Que dejes de usar Asquas A ver, vale A ver, jolines Venga Que si quieres usar Naranja con Johnny Sí Venga Perfecto ¿Y por qué me acerco? Si yo no me quería acercar Yo no me he movido Vale, venga Vamos a ver Mantener Mientras que lo mantengamos lejos Vamos bien Vamos a ver Venga Bien, bien, bien Pikachu El balazo Lo peta, ¿eh? Está, está guay Está potente Pikachu con el balazo Vale A ver Pikachu Vete de ahí Vale Vamos a ver Si Corraio llega desde aquí Yo creo que sí No Pikachu Joder Pikachu No tengo era A ver Vamos a las cuas No llega Vale Voy a acercar un poquito ¿Ya la me ha matado? La me ha matado Pikachu Tenías que haber Aguantado un poquito más Mi Mi tesoro Nunca os lo daré Pero si no te hemos pedido que lo hagas Ya te hemos dicho que nosotros no somos ningunos ladrones Pero si habéis venido a por mis piedras rojas Me equivoco ¿Nosotros? ¿Ellos? Tal vez ha habido algún malentendido Ay, 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 ay ¿Quién habla? ¿Es uno de los Drillbull? Los tres Drillbull Gavit Tal vez estos niños estén diciendo la verdad Antes de venir aquí esta cría y yo nos miramos a los ojos Ay, qué bonito Y no había el más mínimo atisbo de... ¿Atisbo de qué? De que tuviera malas intenciones Sin embargo no tenía claro que se proponía Me dije a mí mismo Ay, 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 ay Pero tuve la sensación de que no eran unos ladrones Solo queríamos ver con nuestros propios ojos que había al fondo de la mina Las piedras rojas también eran nuestro objetivo, sí Pero son piedras preciosas, ¿no? Si es algo tan valioso para ti y le tienes tanta apreciación no lo queremos Entonces seguro que solo habéis venido a echar un vistazo Sí Vaya, quizás me he precipitado un poco a furticaros Perdonadme, siento haberos atacado sin miramientos No tienes por qué disculparte Al fin y al cabo nosotros hemos entrado en una zona prohibida ¿Tú lo has dicho? Bueno, haré una excepción Venid conmigo Os enseñaré lo que os haya al fondo ¿De verdad? Qué guay ¿Quieres guardar la partida? Guardar y continuar, sí, sí Venga ¿Deseas guardar de todo modo? Sí, sí, sí Venga, va Venga, que ya estamos terminando Hoy te has embarcado en una gran aventura Descansa un poco antes de continuar Sí, ahora cuando me dejes Cuando me des las piedras rojas No lo voy a dejar así Esta es mi guarida secreta La cámara de las gemas ¿No es la cámara de los secretos? Juli, te crea la cámara de los secretos ¡Guau! Es impresionante Hay gemas para dar y tomar, Rinoa Coleccionar gemas es mi afición Y al ir reuniendo diligentemente tanta gema Decidí crear esta cámara para guardarlas Al principio nadie reparó la existencia de esta guarida Pero un día los Drillboos llegaron hasta ella excavando túneles Y desde entonces no han parado de proliferar los bribones que andan tras este tesoro Por eso decidí prohibir la entrada del túnel que conduce a este lugar Y los indeseables que pese a ellos hacen llegar aquí Tendrían que verselas conmigo Fue entonces cuando nosotros prometimos combatir a su lado Pero a la hora de la verdad nos ponemos nerviosos y pensamos Ay, 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 ay Vaya Pues sentimos habernos causado tantas molestias Pero bueno Al menos ahora sabemos que se esconde al fondo de la mina Y hemos podido ver la mismísima cámara de las gemas Nos ha hecho mucha ilusión por nuestra parte Me ha decidido totalmente la pena Muchas gracias Gavite y Drillboos Y gracias a ti también Rinoa Con lo que me piro por salir de aventura Me ha llegado a desbordar el entusiasmo Pero si hemos llegado hasta aquí Ha sido gracias a ti Rinoa Como ya hemos cumplido nuestro objetivo Te enseñaré ese lugar del que te hablé Es hora de emprender el camino de vuelta Rinoa Guay Que guay Volvemos al pueblo Eh, vaya, vaya Pero si es el bueno de Rinoa Vosotros dos ¿Habéis entrado en el túnel prohibido que os dijimos? Sí, ya estamos de vuelta Fíjate Ha sido la más de mi divertido ¿Qué? ¿En serio? Ya, ya, menos trolas y más pruebas ¿Habéis traído alguna piedra roja? No ¿Cómo? Pues claro que no Eran el tesero de Gavite Antes que meter en la bolsa algo tan valioso para él Y quedarnos locos y nada Nos pareció mejor quedarnos con otra cosa Recuerdos de lo que vimos allí Adiós Tanuki Rinoa, por aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya estamos Este es el lugar Mira Rinoa A ver, ¿qué es? Oh, qué bonito Guau Vaya vestas ¿Qué ojitos tiene Fennekin? Ay, qué mono Aquí es bonito Desde aquí se puede visitar todavía Se puede visitar Se puede ver toda la Villa Serena Como las fiestas son impresionantes aquí Este sitio le encanta a toda la villa No solo a mí Qué bonito Por eso quería enseñártelo a ti también, Rinoa Aquí es guay Sí, mola mucho Buf, ha sido un día duro Podéis sentarse y observar el cielo desde aquí Siente de maravilla Mirad cómo se siente, qué mono Es verdad Da gusto esta brisilla que sopla Además, hoy hace un día estupendo Y nuestra aventura ha sido todo un éxito Estamos en el séptimo cielo Como quien dice Guay, guay Vaya nubes más enormes que se avistan a lo lejos Surcan el vasto cielo con ese tamaño colosal mayor incluso que este gran árbol Pero a escala mundial no son más que unas nubecillas insignificantes Le hacen a una sentir curiosidad por saber cuán grande es el mundo en el que vivimos Yo también Querría ser como esa nube ¿Una nube? Me gustaría ser como ella Capaz de salir de la villa y visitar muchos lugares de este mundo Conocer a muchos Pokémon Y vivir toda clase de aventuras Qué guay Cómo mola Por ese mismo me gustaría incorporarme al grupo investigador Una vez en su fila podría explorar muchos sitios Y poco a poco Completar el mapa de territorios de este planeta Ese es mi sueño Vaya Así que Johnny tiene su propio sueño Es bonito tener un sueño en la vida Muestra tanta afán que me gustaría apoyarla Pero... Es imposible Completamente imposible ¿Qué? No se admiten niños en el grupo investigador Y aunque lo hiciera no puedo salir de la villa porque es muy peligroso No hagas esto, no hagas lo otro Porque los mayones siempre están poniendo trabas Deciden todo entre ellos para imponernos sus propias normas Y claro No nos dejan hacer nada que puedan considerar mínimamente insensato Hombre, si vas a hacer algo insensato seguro que no se quedan callados Da igual Yo no pienso redindirme No pienso renunciar a mi sueño No señor Ni de broma Nunca en la vida Y por eso... Eh, Rinoa ¿Por qué me he sobado? Ala, se ha quedado dormido de repente La aventura de vida es dejarlo usado Oye, Rinoa ¿Me ayudarás a hacer realidad mi sueño? Dime, ¿me ayudarás? Eh, 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 eh Esa forma de sentir es tan convencida no puede significar otra cosa Sí, que me estoy roncando Que sí Gracias, Rinoa Sí señor Voy a ponerlo todo de mi parte Me voy a dejar la piel Ya verás Nadie me va a detener Juro, bajo este árbol Que nunca pasaré hambre Quiero guardar Ya Quiero guardar ¿Vas a dejar guardar? Uf Al final se estaba tan a gusto en la colina Que me acabé quedando dormido Pero me pareció un sitio fabuloso Esa colina del gran árbol La naturaleza del mundo de los Pokémon Es realmente hermosa No cabe duda de que es un lugar Donde se está muy bien Sin embargo Sigo sin saber por qué he venido a este mundo Ni por qué me he convertido en un Pokémon Por otra parte Eso es Alguien Que todavía me acuerdo Me tienen preocupado ¿Será conveniente quedarse aquí? Pues no lo sé ¡Ey, mira! ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Qué demonios habrá sido eso? Esta Esta sensación Por primera vez yo He sentido He sentido miedo ¿Quieres guardar la partida Y continuar O volver al menú? Pues lo voy a guardar Y volver al menú Porque si no Esto no va a acabar nunca Yo por mí seguiría Pero Pero si no Va a quedar un vídeo muy largo Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Que le deis al like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que hasta pronto Besitos Chao Chau 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 Chau